El Partido Acción Nacional, aliado del Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, ha descrito la contienda electoral de la Ciudad de México como la madre de todas las batallas. La coalición busca la jefatura de gobierno y superar el golpe de 2021, cuando ganó nueve alcaldías y Morena solo siete. La apuesta es tal que los partidos de la Alianza son los que más han gastado en las campañas de sus candidatos y candidatas a las 16 alcaldías, especialmente en demarcaciones gobernadas por Morena. En 22 días de campaña, la coalición Va por la Ciudad de México del PAN, PRI y PRD gastó $10.356.307 para promocionar a sus candidatas y candidatos a alcaldes. La cifra representa 81% del total de $12.747.244 que los siete partidos políticos con aspirantes a esos cargos reportaron al Instituto Nacional Electoral. Morena, los Partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México de la Alianza Sigamos Haciendo Historia ocupan el segundo lugar en gastos de campaña para las alcaldías con $1.443.459, el 11% del total. Por último, está Movimiento Ciudadano, que destinó $947.478, es decir, 7%. El interés del PAN, PRI y PRD de aumentar su presencia en las alcaldías tiene como antecedente los resultados de la elección de 2021, cuando perdió 11 de las 15 gubernaturas en disputa en las que compitió en coalición, a diferencia de la Ciudad de México, donde ganó Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que en solitario el PAN se llevó Benito Juárez. Morena encabeza 14 alcaldías, pero solo pudo conservar 7 en alianza con el PT, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Rumbo a la jornada electoral del 2 de junio, la coalición opositora busca afianzarse en la capital, bastión de gobiernos de izquierda desde 1997. En las alcaldías, el PAN, PRI y PRD destinaron 5.731.046 pesos para promocionar a sus candidatas y candidatos de las siete demarcaciones que gobierna Morena, frente a los 4.625.261 pesos que otorgó a aspirantes de las alcaldías que ya gobiernan. Destaca el caso de Iztapalapa, que hasta hace poco encabezaba la morenista y contrincante de Taboada por la jefatura de gobierno, Clara Brugada. Esa es la demarcación donde la coalición Va por la Ciudad de México reporta más gastos de campaña con 2.712.337 pesos para promocionar a Karen Quiroga del PRD. Mientras que sigamos haciendo historia con la candidata Aleida Álaves, ha reportado gastos de campaña por 154.505 pesos. Otra muestra de interés de la coalición Va por la Ciudad de México por dominar en la Ciudad de México es que la campaña de Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno, es la más costosa hasta el momento, con 25 millones de pesos frente a los 16.8 millones reportados por Movimiento Ciudadano para su candidato, Salomón Chertorivsky, y los 13.6 millones para promover a Clara Brugada, transparentados por el INE hasta el 22 de abril.